En tan señalada ocasión vamos a escuchar las palabras del presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Honorable Legislatura Local, diputado Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, quien se referirá al desarrollo e importancia de este foro y quien además habrá de rendir homenaje histórico al maestro de América, Justo Sierra Méndez. Muy buenas tardes, como dijo el rector, creo que ya están cansados, vamos a tratar de ser lo menos cansado este tema. Quiero agradecer de manera puntual al maestro Germán García Salgado, presidente de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, pero también agradecer a su mesa directiva por ser coadyuvantes de este foro temático sobre la educación en México. Quiero también agradecer puntualmente a todos los ponentes y a las grandes personalidades que conforman la mesa de honor por su participación, pero sobre todo por compartir con nosotros sus experiencias sobre este tema tan importante que es la educación en México, pero sobre todo la educación en el Estado de México. agradecer a tan excelente auditorio, tan de electo público, que hoy hacen acto de presencia en este auditorio del humanismo de esta sociedad muy importante aquí en el Estado de México. agradecer a los medios de comunicación por su presencia, a los diputados que hoy hacen acto de presencia, a el coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, al diputado Víctor Manuel Estrada Garibay, pero sobre todo mencionar a nuestro diputado Juan Gavet Millán Márquez, secretario de esta Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 58ª, pero sobre todo un hombre que tiene un gran interés por los temas educativos, pero sobre todo por legislar a favor de los niños y de los jóvenes mexiquenses, para que podamos tener una educación de calidad en el Estado de México. rendir homenaje significa venerar, mostrar respeto hacia una persona, hacerlos presentes para proyectar nuestro futuro. es traer a nuestra conciencia aquello que ha sido trascendente, darle aliento de vida y significado actual. hoy, nos hemos reunido para evocar un pasado que alecciona y compromete, pero también para asumir un presente desafiante y vislumbrar un futuro cierto para nuestra entidad y para nuestra nación. es por ello que en este día recordamos la actividad educativa y política de don Justo Sierra Méndez, gran historiador, maestro, periodista, tribuno, filósofo y poeta, quien nació en la ciudad de Campeche el 26 de enero de 1848 y fallece en Madrid, España, el 13 de septiembre de 1912. A su arribo a la Ciudad de México, en 1861, ingresó al Colegio Franco Mexicano y más tarde al Colegio de San Isle Afonso. Fue diputado en el Congreso de la Unión, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, subsecretario de Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. promovió y logró la fundación de la Universidad Nacional en 1910. Ese mismo año, la Universidad Nacional le otorga el grado de doctor honoris causa, por haber sido un gran impulsor de la universidad, así como de la educación pública en nuestro país. abogado desde 1871, había ocupado cargos importantes en el Poder Judicial, incluso el de ministro de la Suprema Corte. interesado en la educación, colaboró con Joaquín Baranda y Justino Fernández, ambos ministros del entonces Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. propició la fundación del Ateneo de la Juventud a principios del siglo XX. Proclamó el papel de la ciencia como factor de bienestar del pueblo. Justo Sierra, desde sus inicios como funcionario, tenía la idea de la autonomía, de la administración de la educación pública. Fiel a sí mismo y a un ideario, don Justo Sierra Méndez, supo encarnar en su persona y promover en su entorno una escala de valores en la que se combina el nacionalismo, el universalismo, el laicismo, el igualitarismo, la democracia, la libertad y la excelencia intelectual y moral. Por eso la figura de don Justo Sierra Méndez es paradigmática, pues constituye uno de los principales pilares sobre los que se ha herejido la filosofía de la educación nacional mexicana. Su vida y su obra así lo atestiguan, pues constituye un cúmulo de ideas que han servido de bandera no sólo para sus contemporáneos, sino para las generaciones futuras. Hoy en día la educación representa un gran reto para los que ocupamos un cargo dentro de la política. Debemos apoyar para que el Estado brinde una educación de calidad para todos los mexicanos, ser conscientes de que la educación es la base fundamental para transformar al México que queremos. En una sociedad altamente competitiva y exigente es importante elevar los estándares de cobertura y calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. analizando e identificando las fortalezas y debilidades de este sistema educativo a fin de tomar decisiones inteligentes para modificarla. Se tiene que hacer una reforma educativa funcionable con reglas y propósitos claros que se base en un compromiso nacional para que prospere un país de primer mundo. La educación la que tenemos que construir y apoyar debe ser de libertad, de crecimiento, de seguridad, de equidad y democracia, de respeto, de bienestar y de oportunidades para todos. Para eso tenemos que trabajar, para una educación a la que podamos todos sentirnos orgullosos. como lo dijera el maestro Gustavo Michoay Michoay, una reforma educativa que sea con los maestros porque con los maestros todo y sin los maestros nada. Como lo dijera el rector Uriel Galicia, una educación que lleve a la universidad, una educación que nos invite a que cada uno de nosotros tengamos nuestros propios paradigmas para poder desarrollar y hacer una educación de calidad. Es por eso que el tema no admite remedios superficiales, se requiere cambios sistémicos, nada de administrar la educación, se tiene que hacer una reforma que transforme y trascienda. Y para lograrlo debemos alcanzar al mundo en cantidad y calidad educativa. ese es el mandato de los mexiquenses y a él tenemos que responder con entrega diaria y perseverancia, con disciplina y vocación, con honradez y eficacia y así honraremos la memoria y el legado de don justo Sierra Méndez. Muchas gracias.